hola qué tal un nuevo vídeo este vídeo es para los amantes de la ps vita más si te gusta la emulación en este vídeo vamos a probar tres emuladores están alón del sistema de super nintendo mi consola favorita actualmente en la ps vita tengo el emulador están alón de cns por vita que es el que usualmente uso también tengo instalado el cat sfc libreto vita y en último vamos a probar el nuevo emulador de super nintendo que se llama quimera cns que nos brinda resultados bastante bastante maravillosos para el sistema pero no tienes que creerme a mí júzgalo en este vídeo comparativo que tenemos en este momento y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y por último el rendimiento de Quimera es simplemente asombroso Es el que estoy recomendando en este momento para que tú descargues Voy a dejarte toda la información en el enlace de lo que es este video Debemos agradecer a lo que es el desarrollador que vemos aquí en pantalla Ahí está su portafolio de GitHub Y muchas gracias por esta gran actualización en lo que es la escena de emulación para PS Vita del Super Nintendo Como un paréntesis he escogido el Quimera Superstar Porque tiene un chip especial que lo hace más difícil de emular con un juego normal Si no conoces la diferencia entre los chips especiales de Super Nintendo Tengo un video en el canal donde puedes ir y te puedes educar un poco No siendo más los dejo con este pequeño gameplay de lo que es Star Fox para Super Nintendo Un juego con el chip FX Si no sabes que es este chip también tengo video en el canal sobre él Recuerden que les ha hablado John Rowe Pueden seguirme en mi Instagram, en mi Twitter que ahora se llama X En mi Facebook También escribo a veces en mi blog por si quieren pasar por ahí Y a ti suscriptor y no suscriptor muchísimas gracias por ver este video Les haría más agradecido si te suscribes, si le das un like, si me pones un comentario Si quieres que pruebe algún ROM lo puedo hacer Y nos escuchamos Porque ustedes realmente me escuchan en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!